Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Loreta Valle y primero que nada le quiero dar las gracias a Coparmex por este honor en haberme invitado a este magno evento virtual que estamos teniendo aquí a comienzos del 2021. Y ahora te quiero agradecer a ti que me estás viendo. Siempre comienzo mis pláticas diciendo lo mismo y nunca me cansaré de hacerlo. El tiempo es el recurso no renovable más valioso que todos los seres humanos tenemos. Y espero poder en este momentito que vamos a platicar, poder tener las palabras justas, exactas para tocar tu vida, para tocar tu corazón, para hacer este clic, para que te dé curiosidad y puedas aprovechar todo lo que yo te voy a decir. Hoy te voy a compartir tres herramientas para que tu 2021 sea muchísimo mejor. ¿Les parece bien? Comencemos. Primero te voy a contar quién soy, de dónde vengo, por qué soy así y por qué me invitaron a dar esta plática. Bueno, yo vengo de una familia sumamente tradicional, una familia pequeña, solamente tengo una hermana mayor. Nací en la Ciudad de México en una familia sumamente tradicional, en la cual mi papá, como buen mexicano, como buen hombre, era el proveedor y mi mamá estaba en la casa y era una mujer linda, buena, sumisa, hogareña. Mi papá siempre nos educó a mi hermana y a mí diciéndonos que las mujeres no debemos de trabajar. Comentarios como, ¿eh? ¿Ya te enteraste? Martita se metió a trabajar. No me digas eso. Pobre de Martita. Seguramente a Juan le está yendo pésimo. Eran súper comunes en mi casa. Así que yo me crié, crecí con este chip de que las mujeres estamos diseñadas para estar en la casa y que no tenemos la capacidad de crecer. Imagínense nada más, la creencia tan limitante que yo tuve. Por supuesto que con esta creencia, cuando mi papá me dijo, Loreta, ¿a qué te vas a dedicar? El ir a la universidad, el estudiar, para mí no me pasaba ni por acá. Entonces cuando mi papá me dijo que yo tenía que estudiar algo, lo primero que le dije es, quiero ser actriz. Y él me dijo, de ninguna manera, ninguna de mis hijas nació para ser mujer de cascos ligeros. Me piensas en una carrera que realmente sea algo digno, algo bueno como si el ser actriz, imagínense nada más, no fuera algo digno. Pero bueno, me fui y lo pensé bastante bien. Y llegué a la conclusión que quería ser psicóloga. Por supuesto que me dijo que tampoco, que porque todas las psicólogas estaban locas o divorciadas. Si mi papá hubiera sabido cómo iba a terminar yo, créanme que me hubiera dejado ser psicóloga, porque por lo menos hubiera terminado con un título. Pero bueno, después de pensarlo mucho, supuestamente hice un berrinche, lo quise castigar, cuando en realidad me castigue a mí misma, porque le dije que no iba a estudiar nada. Entonces me dijo, anón, pues estudias o trabajas. Yo nunca pensé que me la iba a cumplir y que creen, me la cumplió. Así que me fui a buscar trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo, y logré ser la recepcionista de una prestigiada casa de cambio en ese entonces. ¿A quién creen que conocí? A César Martínez, el amor de mi vida. César, un hombre ocho años mayor que yo, divorciado, o por lo menos, en ese momento me dijo eso, me cautivó. Se puso exactamente todos los trajes que yo quería. Era el príncipe azul que Disney a todas nos promete. Un hombre lindo, bueno, hogareño, fiel, no tomaba alcohol. Cosa muy importante para mí. Así que muy pronto me dijo, cásate conmigo, y yo le dije, sí, me caso. Me casé, me fui a vivir a Tijuana, y allá él era el director de una casa de cambio. A los siete meses de casada, lo acusan de haber cometido un fraude y lo encierran en una cárcel no reglamentada, un experimento que habían hecho en México, que le decían el pueblito de la mesa. ¿Y por qué un experimento social? Bueno, pues porque en este penal justamente los reos podían vivir con sus familiares dentro, si así lo querían. Imagínense nada más. Literal, era como un pueblito, y dentro no había celdas comunes como las conocemos. Ahí tenías que trabajar, o tú tenías que comprar todas tus cosas, tenías que pagar absolutamente por todo. Tenías que pagar un techo donde dormir, la comida que ibas a comer, era como si estuvieras, si hubiera una ciudad dentro de la ciudad. Así que, imagínense nada más. César es un psicópata integrado. Obviamente yo ni siquiera había escuchado esto a mis 21 años y no sabía ni que existía. Y como una de las características de los psicopatas integrados es que te manipulan, que son los perfectos manipuladores, me dijo lo que yo tenía que escuchar. Porque, by the way, por cierto, les quiero contar que a mí me decían de chiquita la enfermerita. Siempre andaba cuidando y rescatando absolutamente a todo el mundo. Me dijo que se iba a matar, que iba a sucumbir ante las drogas, para evadir la realidad, que se iba a fugar. Y por supuesto que yo le dije, no, mi amor, no lo hagas. Yo me voy a vivir contigo. Y el día que tú salgas del penal, yo saldré de tu mano. Y se la cumplí. Así que hice mi maleta, me fui, me formé en el penal y me encarcelé por amor. Que ahora sé que es por codependencia, pero en ese momento yo creía que era por amor. Así que mis papás pegaron el grito en el cielo y no les quedó más remedio que ponerle ayuda legal. A los nueve meses a César lo declararon que no era culpable, lo declararon inocente. Pero ¿qué creen? Yo ya traía aquí, en mi vientre, un bultito maravilloso. Me embaracé de mi primer hijo dentro del penal. Regresamos a la Ciudad de México y a César no le costó trabajo volver al medio financiero, porque le dicen al Rey Midas y es la verdad, todo lo que toca lo convierten. Así que muy pronto empezó él a tener muchísimo éxito nuevamente en el medio financiero. Y así él empezó con una sed de venganza y con una sed de tener poder y de acumular riquezas materiales infinita. Yo viví un matrimonio repleto de violencia psicológica y de violencia física por 16 años, en el cual tuve a un niño y a una niña. El estar encerrada realmente en otro tipo de cárcel fue lo más duro que yo he vivido, porque de haber estado encerrada físicamente en el pueblito de la mesa durante nueve meses, como ya les dije, estuve en este matrimonio. Yo accedí a meterme a una cárcel distinta, a una cárcel de un matrimonio, en el cual la carcelera era yo misma. Sabiendo que yo tenía esto, que es la llave de mi libertad, yo no la quería tomar, no me atrevía a tocar esta llave. No fue hasta que logré buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, que comencé a comprender todo lo que a mí me estaba sucediendo. Entendí que estaba yo casada con un psicópata integrado. Entendí cuáles eran las características y que la que tenía que cambiar era. Así que tomé la decisión, me logré divorciar, pero el camino para poder ser una mujer independiente, para poder ser la dueña de mí misma, fue muy complicado. Tuve que ver cuáles eran las cualidades que yo tenía para poder emprender, para poder comenzar una nueva vida. A los 42 años, por primera vez me metí a la universidad. Todo lo que todo el mundo hace a los 20, yo lo hice a los 40. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Pero de ahí empezó a surgir esta necesidad de cada vez ir por más y de cada vez dar más y retarme a mí misma. Así que empecé a ver cuáles eran las cualidades que yo tenía. Les quiero compartir estas tres herramientas que les acabo de decir. Lo primero que hice fue que identifiqué cuáles eran los barbutes mentales que me estaban moviendo crecer. Revisé cuáles son mi sistema, cuál es mi sistema de creencias, cuáles eran las creencias que me estaban imitando, que me estaban calando. Y las reemplacé por creencias empoderadoras, por creencias que me hicieran retarme a mí misma, que me hicieran dar este brinco hacia ir por más. Y la primera que tuve que romper, las mujeres no pueden trabajar, las mujeres no somos capaces. La segunda cosa que hice es que descubrí que soy una mujer sumamente resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para amoldarnos y adaptarnos a las situaciones adversas, a los retos que la vida te presentan y cambiarte el chip. Para verlos como oportunidades. Nos amoldamos y no solamente nos amoldamos, sino que salimos fortalecidos de ellas para poder lograr una mejor versión. Y el punto número tres es que empecé a creer en mí. Yo no me quería, yo no me gustaba. Y comprendí que si yo no abrazaba todos los efectos que tengo, que ahora le hice en áreas de oportunidad, y que resaltaba las virtudes y cualidades que tengo, porque tengo muchísimas, nadie más iba a creer en mí. En el momento en que yo comencé a creer en mí, mi vida empezó a cambiar. Las oportunidades empezaron a llegar, y hoy, si hace 12 años alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí, parado al frente de ustedes, dando esta conferencia virtual, no se los hubiera creído. Así que hoy te quiero compartir estas tres herramientas que para ti van a ser importantísimas este 2021. Siéntate, identifica cuáles son las creencias que hoy te están limitando. Sé resiliente, amóldate a la situación y sal fortalecido, pero sobre todo, creé en ti. Muchísimas gracias, te mando un abrazo repleto de libertad. Yo soy Loreta Valle y sigamos en este Magnavent.